Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Squareblog, en esta ocasión con un video especial ya que les mostraré algunas de las ofertas que pude aprovechar en este hot sale, así que en este video vamos a ver productos de Marvel, Los Amos del Universo, Caballeros del Zodiaco, Pokemon, Star Wars y por supuesto Halo. Les estaré mostrando los precios, tiendas donde fueron adquiridos y el por qué me los compré. Antes de comenzar con el video los invito a suscribirse si no lo han hecho, ya que subimos mucho contenido relacionado con Mega Construx y los coleccionables de Halo. Activen esa campanita de notificaciones para que sean de los primeros en ver todo nuestro contenido. Y para los que ya están suscritos les recuerdo que la mejor manera de apoyar el canal es viendo todos nuestros videos, dejando un like y comentario. Así que amigos, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Si siguen el canal sabrán lo que Motu significa para mí, una increíble nostalgia, acompañada de grandes recuerdos familiares. Ya llevaba un tiempo viendo este set en algunas tiendas con un precio un poquito elevado, es por eso que no me decidí agregarlo a mi colección. En este hot sale Amazon lo puso en rebaja, con un precio de $455 pesos mexicanos. Y debo confesar que al principio lo que más me atraía de este set es Skeletor y Pantor, pero con la llegada del pack doble donde precisamente nos encontramos con estos dos personajes, pues mi interés por este set bajó un poquito, pero con el bajón de precios de Amazon pues dije ¿por qué no agregarlo a mi colección? Después de unos cuantos días llegó y estoy muy contento, espero muy pronto hacer el unboxing y review. Si ustedes lo quieren ver ya por favor déjenlo dicho en la caja de comentarios. Y si aprovecharon el bajón de precio de este set, también déjenlo dicho, estaré dejando un corazón a todos aquellos que escriban qué ofertas han aprovechado. De Megaconstrux nos pasamos a Hasbro con Marvel Legends. Últimamente estas figuras me llaman muchísimo la atención. Este lo compré ya que la figura de Deadpool me gusta mucho. El traje se ve increíble, me gusta más esta versión que la de los cómics. Desde hace tiempo estaba esperando un bajón de precio de este set y en Jugueti Bici Collectors ha llegado estar a un precio de $649 pesos. Y con algunas rebajas lo más barato que lo había llegado a ver en algunas otras tiendas es de $1,100 pesos. Así que no quise dejar pasar esta oportunidad. Después de unos cuantos días llegó y por fin lo tengo en mi colección. Espero muy pronto hacer reviews de estas figuras porque me gustan bastante. Si las quieres ver por favor déjalo dicho en la caja de comentarios. Aquí voy a ser un poquito breve ya que son varios los Funko Pop que me he podido comprar en este Hot Sale. Tenemos tres caballeros del Zodíaco. A Icky lo pude comprar a través de Amazon México con un precio de $190 pesos. Mientras que los otros dos caballeros los pude comprar a través de la tienda en línea de Game Planet con el precio de $129 pesos. Continuamos con las figuras de Marvel y tenemos al Buitre y a Taz Master. Estos dos de igual manera los pude adquirir con el precio de $129 pesos. Tenemos a Spider-Man del videojuego de Miles Morales con un precio de $223 pesos en la tienda de Amazon. Como penúltima figura tenemos a Mr. Mime. Este lo pude comprar de igual forma en Game Planet con el precio de $179 pesos. Y ya para finalizar tenemos al Mandaloriano. Este lo pude comprar en la tienda física de Walmart. Este no tenía oferta pero no lo quería dejar fuera del video. $319 pesos mexicanos. Está de más decir que estas series de televisión, franquicias, videojuegos me encantan. Es por eso que los he adquirido. Amigos, después de quedarme con las ganas de agregar el guantelete del infinito versión de Infinity War, pude agregar a mi colección el nano guantelete del infinito hecho por Tony Stark para Hulk. Tenía muchísimas ganas de tenerlo en exhibición en mi librero pero lamentablemente este tiene proporciones más grandes. Así que le voy a tener que buscar un lugar muy especial. Este hot sale ha estado en descuento en Amazon México con un precio de $1,099 pesos. Y siendo sincero fue el precio que me animó a comprarlo. Muy pronto estaré haciendo un video en mi canal Square para que vayan a verlo. Continuamos con la cabeza parlanchina de Deadpool. Ciertamente ya llevaba un tiempo queriéndolo agregar a mi colección. En Walmart estuve al acecho para llevarla a mi casa. Y es que fue ahí donde tuvo una grandísima oferta, siendo su precio de $490 pesos. Lamentablemente no la pude encontrar. Y cuando creí que ya no la podría agregar a mi colección, la encontré en Amazon. Lamentablemente esta tenía un precio muy muy alto. Fue hasta esta temporada del hot sale que Amazon México la tuvo en promoción con un precio de $990 pesos. Así que no lo pensé ni un instante y la pude comprar. Si aprovechaste esta gran oferta por favor déjamelo dicho en la caja de comentarios. Y por último tenemos una gran oferta. Instalación del anillo Forerunner. Todos sabemos que pertenece a la línea de Halo Megaconstrux. Es uno de los sets que creí no poder agregar a mi colección, ya que al principio no me atraía demasiado. Fue hasta que vi una fotografía donde juntan varias partes de estos anillos, formando una instalación completa que tuve que agregarlo a mi colección. Ahora considero que este es uno de los sets imperdibles. Y por qué no, tal vez en algún futuro hacer lo mismo que aquel fanático con sus instalaciones. Lo pude conseguir con un precio de oferta en la tienda en línea de Palacio de Hierro. Siendo su precio de $335 pesos. Esperamos próximamente estar haciendo el unboxing y review de este gran set. Así que espérenlo. Y bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este video. ¿Qué les han parecido todas estas ofertas? Por favor déjenme dicho en la caja de comentarios cuáles aprovecharon ustedes. De igual forma, si saben de alguna tienda donde vendan muchísimos coleccionables, por favor también déjenlo dicho. Y no olviden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.